Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña del reloj inteligente Mujer Hombre, Smartwatch con pulsómetro, pulsera actividad inteligente con cronómetros podómetro caloría, monitor de sueño, impermeable IP68 Mujer Reloj para Android iPhone, disponible en Amazon. Este reloj es el compañero perfecto para aquellos que buscan un estilo de vida saludable y activo. Con su pantalla táctil TFT LCD de 1.3 pulgadas, este reloj deportivo resistente al agua IP68 es perfecto para nadar y hacer ejercicio en cualquier clima. Además, cuenta con una función de control de música que te permite reproducir tus canciones favoritas en cualquier momento y lugar. Pero eso no es todo. Este reloj inteligente también cuenta con una función de frecuencia cardíaca y monitorización del sueño, lo que te permite registrar automáticamente tu frecuencia cardíaca en tiempo real y tu estado de calidad del sueño. Pero, sincroniza los datos con la aplicación de tu teléfono para comprender completamente tu salud y adaptarte a un mejor estilo de vida. Con más de 30 días en modo de espera, este reloj es perfecto para aquellos que buscan un dispositivo duradero y confiable. Además, cuenta con cuatro interfaces diferentes entre las que puedes elegir, nueve modos de deporte para rastrear tus actividades, como frecuencia cardíaca, consumo de calorías, pasos, tiempo deportivo, actividad a distancia, grabación GPS, velocidad deportiva, etc. Pero no solo eso, este reloj también te mantiene conectado con notificaciones de llamadas y mensajes, incluyendo Facebook, Twitter, WhatsApp, SNS, SMS, entre otros. Aunque algunas reseñas mencionan que este reloj es una imitación de los relojes de Xiaomi, la mayoría de los usuarios están satisfechos con su funcionamiento y calidad. Además, su precio es muy atractivo en comparación con otros relojes inteligentes en el mercado. En resumen, si estás buscando un reloj inteligente duradero, confiable y lleno de funciones, el reloj inteligente mujer-hombre, smartwatch con pulsómetro, pulsera actividad inteligente con cronómetros podómetro-caloría, monitor de sueño, impermeable IP68 mujer-reloj para Android iPhone, es la opción perfecta para ti. No esperes más y adquiere el tuyo hoy mismo en Amazon. Gracias por ver este vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para más reseñas de productos increíbles como este.